Lo que estamos haciendo aquí es generar un espacio para intercambiar experiencias, para nutrir lo que queremos sea un eje de nuestro trabajo como gobierno, como Ministerio del Interior y particularmente como Subsecretaría de Desarrollo Regional, de transversalizar el enfoque de género y dar pasos, seguir profundizando en lo que ha sido una estrategia de largo tiempo de que este tema esté presente en los municipios. Transversalizarlo significa que deje de ser la tarea de una unidad específica y pase a ser el norte de todas las unidades, que cada acción, que cada decisión, que cada plan, que cada proyecto que una municipalidad lleva adelante tenga el enfoque de género en su corazón y se haga cargo de que puede hacer una diferencia.